La venta va a salir a la venta en la venta de 60 pesos, pero ahorita haríamos 40 para ejemplar y la fruta de la plata. Bueno, buenas noches. ¿Empezamos? Bueno, yo la vez pasada planteaba lo que me parecía que podíamos entender como una lectura sintomática del concepto de historia, del concepto de ciencia. En realidad esta sería la segunda parte donde me interesa trabajar cómo los poslacañanos reflexionan o los comentarios que uno lee, al menos en Página 12, ambos, Graciela Brodsky y Alush, cómo piensan la ciencia. La vez pasada que hablamos en relación a la historia, me dio la impresión de que hay un punto de vinculación con cómo piensan la historia y cómo piensan la ciencia. Que yo diría sintomáticamente así. ¿Cómo consideran que Lacan deja caer la noción de historia? O sea, lo que yo les voy a proponer ahora es algo así como la estructura de la articulación. Después vamos a la letra, digamos. Pero me parecía que era importante quizás encuadrar por dónde me interesaba. Lo que yo estoy tratando de hacer es pensar en cómo cierta interpretación de la enseñanza de Jacques Lacan va desarrollando consecuencias argumentativas y leer esas consecuencias argumentativas como sintomáticas, les diría, de una lectura de Lacan que se impone, que en tal caso de la cual nosotros nos diferenciamos en el punto donde entendemos que hay otro Lacan que plantea las cosas de otra manera. Decía, hay como un pasaje que está presente en estas lecturas que es algo así como la historia es falaz, o sea, Lacan abandona el concepto de historia, que yo les decía que a mí me parece que es lo sintomático, más allá de la posición que entendamos nosotros de qué lugar tiene la historia y la enseñanza de Lacan, incluso hasta que acordemos, o podríamos llegar a acordar que efectivamente hay algo así como de cierta posición de Lacan donde la historia no es determinante, sino en tal caso es producto de una máquina significante que arma historia, que historiza un poco, traigo lo que hablamos la vez pasada, como el caballito de batalla me parece está por el lado de, me llama la atención la insistencia con que el concepto de historia para Lacan es falaz, ¿sí? En el sentido de, les decía esto, lo pensaba por la contraria, ¿dónde Lacan dice que está lo verdadero? Sí, el paciente miente, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no hay verdad? ¿Se entiende como problema? Sí, la historia es falaz, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que dejamos caer la historia? O lo que estamos dándole vuelta es una pregunta sobre la verdad, ¿sí? Les decía, la argumentación por Lacaniana lleva a que Lacan deja caer el concepto de historia, ergo, yo esto lo leo en Alush, lo leo en Brodsky, y creo que el ideólogo de todo esto, el que planta la primera semilla de este problema es Milner, ¿sí? El problema que se desarman los post-lacanianos es justamente la articulación histórica del psicoanálisis. O sea, necesitan insistir con que cae el concepto de historia de Lacan, porque en el fondo creo que lo que no pueden digerir es la idea de que el sujeto con el que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Entonces, van a llevar los argumentos al punto de Lacan considera que la historia es falaz, ergo, no es tan así que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia y, por lo tanto, ponen en discusión esa tesis de Lacan, que hay una relación, podemos decir así, del psicoanálisis con la ciencia que determina, digamos, sus condiciones de posibilidades históricas. O sea, dicho de otro modo, y esa es la tesis que le propongo que tomemos en consideración, que no podría haber psicoanálisis sin ciencia. El argumento en el que me baso, que tiene que ver con los trabajos que hemos hecho en relación a ciencia y la verdad, es que efectivamente la ciencia implica algo así como una alteración de la relación con la verdad, en Occidente, y a partir de eso el psicoanálisis se plantea para Lacan como un modo de acceso a la verdad después de la ciencia. La vuelta que yo veo, que es como un recurso casi, diría, argumentativo, es decir, como Lacan deja caer la historia, en relación, yo diría, a la clínica, el ergo, entonces es falaz que el psicoanálisis tenga algo que ver con la historia. O sea, hay como una insistencia en suponer un psicoanálisis desligado de la historia. Creo que de fondo está algo así como... Lo que tenemos que pensar es si efectivamente el psicoanálisis es algo así como una respuesta al problema de la verdad después de la ciencia. ¿Sí? Una oferta en relación a acceso a la verdad a partir del advenimiento de la ciencia. ¿Sí? A mí me parece, de nuevo, voy a hacer como un resumen de las tesis, después veremos si la encontramos en lo que dicen los autores que vamos a trabajar hoy. Yo diría así, a mí me parece que respecto de el problema de la verdad, ¿sí? Me parece que hay tres respuestas. Una, que es la que entiendo, que está en la enseñanza de Jacques Lacan, sea lo que eso quiera decir, no me parece. Me parece que hay dos más. Una que es la respuesta romántica, ¿sí? Y otra que es la respuesta postmoderna. La respuesta postmoderna parece que es la que encontramos en la Lush, que es algo así como no hay verdad, ¿sí? O sea, desembaracémosnos de ese problema cada uno con su versión. Digo, estoy citando el artículo. Cada uno con su verdad. Que es algo así como relativismo puro, ¿no? Como una salida, cada uno con su verdad. Que va muy bien esa lógica, cuando no hay otro, ¿sí? No hay otro. Y de repente, acá hay conceptos que se pueden articular, que verdad, por ejemplo, podría estar en relación al otro, ¿sí? Y de alguna manera, la autodeterminación del sí mismo, del análisis como salida cínica, digamos, donde el mejor ejemplo es Pierre Rey, ¿sí? Que algo así como la posta, la salida posta, es que cada uno hace la que le pinta, y más allá del otro, ¿sí? Que es lo que yo entiendo, lo digo así peyorativamente, la locura lacaniana, ¿sí? La cañano loco, ¿no? Que está en la de él, que es lo que ya nos devuelve el otro. Se no entiende nada, habla de la de él. Y que en el fondo, esta, esta también, van a ver, apela mucho, y a mí me parece que acá está el centro del problema, así se trata, de matema o de poema, ¿sí? La línea postmoderna, cada uno con su versión, diría Lush, es bueno, que cada uno se arme su propia historia, su propio relato, se cae la caída de los grandes relatos, cada uno con su relato, cada uno con su versión, y el otro, bueno, me nefrega, porque es la mía. Lo digo muy, muy básicamente, ¿sí? Entonces, ya es la tendencia postmoderna. Estoy haciendo un análisis discursivo de hacia dónde va el postlacanismo, por no, me parece, plantear bien el problema de la verdad. Plantear bien, quiero decir, al menos no plantearlo, no retomar lo que Lacan, me parece, intenta articular en relación a la verdad, que efectivamente, les propongo así, me da la impresión de que Lacan lo que propone es que haya alguna relación posible a la verdad, ¿sí? Me parece que la salida postmoderna, la salida romántica, a veces van por la vía, la postmoderna, por la vía del relativismo absoluto, cada uno en la suya, cada uno con su verdad, no hay verdad, no hay verdad, que, insisto, va con que no hay otro, y va con algo así como la autodeterminación del deseo decidido, en fin, toda la argumentación esa de la salida, entiendo yo, cínica, digamos, entendida la separación, entendido separación como separación del otro, ¿sí? Interesante ahí cómo se articulan, ¿no? Porque separación para Lacan justamente es cómo se articula la falta con la falta del otro, con lo cual alienación no es que uno no es sin el otro, en fin, no me meto en eso porque me interesaría ir a estos textos. La salida romántica, ¿sí? Me parece que es la que está presente en Brodsky, ¿no? Donde, de alguna manera, está planteado así, ¿eh? Y voy a ya trabajar sobre la noción de ciencia que manejan. Que la ciencia, ¿sí? Tendría algo así como, también está en Milner, el ideal de recubrir, ¿sí? Todo lo real, todo lo real va entregado como Brodsky, ¿no? Que lo plantea que hay saber en lo real, ¿sí? Que la ciencia sería algo así como recubrir todo lo real y el psicoanálisis vendría a demostrar que, digamos, que no hay un todo saber sobre lo real, ¿sí? Con lo cual, el ideal de la ciencia sería ir hacia la verdad en el sentido de un saber que responda por todo lo real, entendido como realidad y el psicoanálisis, la salida romántica del psicoanálisis sería hay un punto de inefable, ¿sí? Un punto de no todo, ¿sí? Al cual se podría acceder desde el psicoanálisis que prácticamente, podríamos decir así, no se puede poner en palabras, que hay que dejar caer ahí todo saber, ¿sí? ¿Se entiende, digamos, en este punto el argumento? Yo digo, bueno, a mí Lacan me parece que plantea otra cosa, ¿sí? Quizás, no sé, se me ocurría, es un APAX, aparece una sola vez, pero me parece que es una pista muy interesante para pensar lo que Lacan propone en el Seminario 11 como Dios es inconsciente, ¿sí? Me parece que hay que agregar, Dios es inconsciente después de la ciencia, ¿sí? Dios como lugar de referencia de la verdad, después de la ciencia, funciona como inconsciente porque la verdad está ahí, ¿sí? Pero no tiene nada que ver eso, primero, ni con que sea algo inefable, ¿sí? Ni que en principio sea, el inconsciente sea algo interno de cada uno para consigo sin relación al otro. No digo que sea fácil presentarles hoy cuál es la tesis de Lacan, pero me interesa, a partir de esta diferencia, proponerles, ¿sí? Cómo a la respuesta, digamos, a la tesis de Lacan respecto de que el psicoanálisis plantea, oferta, ¿sí?, a Occidente un modo de relación con la verdad, un modo posible de relación con la verdad, a partir del lugar en el que queda la verdad después de la ciencia, ¿sí? Las tendencias que se van imponiendo son, al menos estas dos, claramente, me parecen los autores que les propuse de referencia, ¿sí? Este sería como el punto de llegada. Yo les diría, me parece que es importante. Digo, porque se está publicando en matutino, de muchísima circulación, ideas con las cuales me parece que está bueno posicionarse, porque me parece que difieren plenamente, por el caso de algunas lecturas que nosotros venimos haciendo respecto de este problema, ¿sí? En Brodsky queda muy claro, dice, ahora se trata de la ciencia, que de acuerdo con la definición de Galileo, verifica que hay saber en lo real, ¿sí? Esto, la entificación que propone ahí de lo real, o sea, habría un real del cual se sabe, ¿sí? Me parece que contradice plenamente la tesis de Lacan respecto de lo real como imposible, y, digamos, podemos decir, toda la epistemología lacaniana de cómo piensa el saber en relación a lo real. Esa es la freudiana, ¿sí? Hay una realidad, ¿sí? De la cual se puede saber, no todo. ¿Estamos? Martín, eso no es una cita de Galileo, pero supongo que se refiría a la cita de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, se refiría a eso. Sí, sí. Pero esa no es la cita de... Para nada, para nada, para nada. Y no es lo mismo decir que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos que hay saber en lo real. De todas maneras, como tampoco lo aclara que quiere decir saber en lo real, yo subrayo el en lo real, como si lo real fuera una entidad, ¿sí? De la cual vamos a conocerlo. O sea, en el fondo, no sea, digamos, lo que no ha advertido, la idea de que no hay realidad real y realidad psíquica, ¿sí? El saber sería la realidad psíquica y lo real sería la realidad real, ¿sí? Y, en tal caso, el psicoanálisis... Este es el cuentito, pues, Lacaniano, por excelencia, ¿no? Que sería algo así como que no se puede saber todo de lo real. Que da, efectivamente, a la salida romántica en el sentido de que habría un inefable, ¿sí? Imposible de transmitir, ¿sí? Por la vía del lenguaje y que ahí el psicoanálisis se emparenta a cierta experiencia mística, ¿sí? Donde tenemos contacto con eso. Pero eso es un argumento perfectamente romántico. Lo que les propongo es que estamos muy advertidos, me parece, de estas dos tendencias y me da la impresión de que, efectivamente, lo sintomático de estas dos tendencias es que no permiten, no terminan de comprender, me parece, el alcance que tiene la propuesta de Lacan respecto del psicoanálisis articulando algo de la verdad que no es la verdad individual, digamos, ¿no? Que sería la salida postmoderna. La verdad de cada uno es la versión. Perdón. Bueno. El artículo de Alouge, a veces también, bueno, ya les había comentado lo que dice Leotard de lo que escribió de la condición postmoderna, que más o menos dice que es una chantada, y entre esa chantada, digamos, la idea de pensar la ciencia como un saber denotativo, o sea, descriptivo, me parece que nos muestra el alcance tremendamente limitado de la noción de ciencia con la que trabajan, que me parece que es una noción de ciencia plenamente moderna. Sería algo así como las consecuencias del fracaso, del paradigma mecanicista, lo menciona Milner, parece que Freud suscribe a un manifiesto positivista, no lo encontré en otro lado, junto con Einstein, con Hilbert, con Klein, donde de alguna manera es lo que cita la idea de que se va a poder alcanzar una explicación de todos los fenómenos en términos más o menos mecánicos, que en Freud está claramente así, la idea de se trata de materia y energía y todo se puede explicar en función de eso. Está en Milner esa referencia. ¿Estamos? ¿Se sigue? Me gustaba que en la otra muerte de Dios, en el artículo de Alush, él empieza diciendo que quizás el análisis sea capaz de constituir un ateo viable, ¿sí? Y la cita del seminario 11 que les traía de Lacan dice así, porque la verdadera forma del ateísmo no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Alush alude, una conferencia en Yale, donde Lacan dice, quizás el análisis sea capaz de constituir un ateo viable, alguien que no se contradiga cada rato. Bueno, bárbaro, de acuerdo, no dice Lacan, no se expide sobre la verdad, respecto de eso, qué quiere decir un ateo viable, entiendo yo que en el seminario 11 dice, efectivamente, un ateo viable sería algo así como el que puede reconocer en el inconsciente la función de la verdad, ¿sí? El artículo de Alush lleva, me parece, necesariamente, a pensar que el ateo viable, según lo entiende Alush, es el que se desprende de toda idea de verdad, ¿sí? Donde cada uno, insisto con esto, cada uno con su verdad. Me parece que lo que él propone como versión es eso, cada uno con su verdad, ¿sí? No sé si ya lo dije, pero insisto, cada uno con su verdad, fíjense que pone, en jaque, digamos, puede ser, cuestiona la dimensión del otro, que también es bien poslacañano, se trata sin otro, sin el otro, en los tiempos, ¿sí? del otro que no existe, es otro de los modos poslacañanos que tienen de concebir el otro. Bueno, habría que ver si efectivamente esta caída del otro, ¿sí? No, no se da, justamente porque se ha renunciado, por decirlo así, a la idea de que el psicoanálisis permite cierto acceso a la verdad, ¿sí? Insisto, verdad y otro, me parece que en ese punto, son, digamos, bancos relativos, ¿sí? Bueno. Otra de las consecuencias de esta misma lógica, me parece, y es lo que yo quisiera hoy trabajar especialmente, es la idea de, bueno, de si el psicoanálisis son argumentos o es retórica. Si el psicoanálisis se trata de matema o de poema. Si se trata de una argumentación racional o si se trata de un saber decir, un bien decir las cosas, ¿sí? Me parece que esa es la discusión de fondo. Digo, me parece que la la vía romántica lleva necesariamente a que se trata de ser poetas, ¿sí? De alguna manera y dejar caer, ¿sí? La argumentación racional, ¿sí? Alguna vez le escuchaba decir a Alfredo hay que ver cómo con poesía se puede poner en discusión la lógica del fantasma, ¿sí? Si efectivamente la realidad la realidad humana está estructurada, la realidad humana habría que agregar después de la ciencia para Occidente está estructurada en algo llamado la lógica del fantasma, habría que ver si con poesía se puede discutir, ¿sí? Se puede poner en discusión, se puede operar sobre la lógica fantasmática. Este es el planteo general. A mí me parece que es importante y esto es algo que yo tenía pendiente ir a donde parten, me parece, de donde parten muchos de estos prejuicios que es Milner. A mí me parece que de fondo, sin citarlo, estos autores, los que están aludiendo, es a lo que se ha dicho, en la obra clara cuyo subtítulo es Lacan, la ciencia y la filosofía de Jean-Claude Milner y me parece que ahí podemos encontrar las primeras formulaciones de estas tesis. Me parece que la vía milneriana es bien romántica y de hecho toda la obra clara va de cómo Lacan en principio se articulaba en relación a la ciencia y cómo va dejando caer eso para llegar a la poesía y cómo lo que se muestra sin palabras, una cosa así. Espero que no sea muy plomo, pero me parece importante porque me parece que si la podemos ubicar en cómo va argumentando Milner, quizás podamos entender cómo se citan muchas veces Lacan dice argumentaciones que ya están planteadas, sostenidas por Milner. Por ejemplo, por ejemplo, que la ciencia forcluye al sujeto. Eso es un clásico, eso es un clásico bien romántico. La ciencia forcluye al sujeto porque intenta recubrir todo y el psicoanálisis vendría a rescatar eso inefable del sujeto que la ciencia no puede terminar de explicar. Esa sería una tesis que está en Milner. Me parece que en Milner también queda muy claro cómo se va de la ciencia a la poesía como si él dijera como si algo así como Lacan se hubiera dado cuenta en algún momento de que la ciencia no le sirve la deja caer lo dice prácticamente en esos términos y se apoya en la poesía. Es muy interesante cómo en el mismo texto Milner digamos este texto tiene tres partes no, más de tres partes eso les digo tiene cinco capítulos ¿sí? El primero es consideración sobre la obra sobre una obra que va a hablar sobre la obra de Lacan es muy interesante porque dice que él toma digamos es muy interesante me parece para pensar por qué Milner se pone en la necesidad lo que él tiene que decir es dónde Lacan dice su teoría si en los escritos o en los seminarios él va a tomar los escritos porque dice todo lo que está en los seminarios ya están los escritos entonces él se va a basar en los escritos respecto a la argumentación no importa lo que me parece lo que me parece absolutamente contradictorio es que toda la tesis que va a exponer en este libro dice digamos discute el argumento de las últimas páginas de los escritos que son justamente la postulación de que el dicuanálisis opera con el sujeto de la ciencia o sea la ciencia y la verdad con el argumento del seminario 20 que en un pie de página cuando él dice yo tomo la obra de Lacan está toda en los escritos hace un pie de página y dice excepto el seminario 20 que me parece que ahí reformula es una trampita que él hace porque efectivamente nada de los escritos va a discutir la tesis de la ciencia en Lacan digo para que lo tengan en cuenta como él tiene que verse forzado incluso a contradecirse a sí mismo y a decir para discutir la tesis de la ciencia tiene que apelar al seminario 20 donde él dice que ahí Lacan da un giro que efectivamente digamos todo Lacan está en los escritos más en el seminario 20 que es el que él supuestamente va a usar donde ahí Lacan se desprende del ideal de ciencia una cosa así los otros cuatro capítulos son el doctrinal de ciencia el primer clasicismo lacañano el segundo clasicismo lacañano la desconstrucción el doctrinal de ciencia donde plantea digamos por qué Lacan sostiene y vamos a ver en qué términos digamos qué relación plantea Lacan respecto al psicoanálisis y la ciencia el primer clasicismo lacañano va a plantear algo así es como un proceso donde parte de algo así como la necesidad de la ciencia para el psicoanálisis y como eso vacila dice no se sostiene y finalmente la deconstrucción es algo así como ya es la poesía digamos que es ese pasaje que puede ser el último Lacan abandona digamos toda relación a la ciencia y se trata ya de otra cosa y vamos a ver en qué términos yo yo una pregunta que me llegaste así de referencia sí a qué se refiere Milner cuando dice que Lacan se basa en la poesía en qué poesía yo no encuentro mucha poesía Joyce 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 dice si va Joyce lo dice así narrador no un poeta lo dice así lo dice así bueno vamos a llegar a eso vamos a llegar a eso sí sí vamos a llegar a eso la idea es llegar a eso la idea es llegar a eso bueno estas dos posiciones podrían podrían ser algo así como no hay verdad hay verdad inefable no hay verdad no hay verdad inefable no 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 efectivamente esto está ligado en relación a está fuertemente ligado en relación a la ciencia digo como como movimiento parto de esto vamos a a trabajar sobre algunos párrafos el primero en la página 39 que nada muy simple tranqui digo cosas que a mí me parece me resuenan como como quien escucha algo ahí de de cómo entiende por ejemplo Milner el psicoanálisis está debatiendo ahí sobre si Freud tenía un ideal de ciencia si Lacan toma el ideal de ciencia de Freud ¿sí? no importa tanto eso en el argumento pero la frase así me parece clave matadora dice el psicoanálisis encontrará en sí mismo subrayo el en sí mismo los fundamentos de sus principios y sus métodos o sea ¿sí? intraterritorialidad ¿sí? digo le propongo tomarlo como un caso clínico ¿sí? efectivamente ahí a veces ya va se dan cuenta que el psicoanálisis el post-Lacaniano al menos ya va a eso ¿sí? que encuentra en sí mismo sus fundamentos y sus métodos ¿sí? nos viene del otro como no se les entiende nada hablan para ellos ¿sí? no se les entiende nada hablan para ellos y como además eso se agrega que hay que hacer la experiencia entonces es al pedo cualquier saber teórico y si quieres saber psicoanalisis te tenés que psicoanalizar ¿sí? digo le propongo como consecuencias que sostienen estos dichos ¿sí? va a citar a Coiré de una manera muy particular ya vamos a ver ya vamos a ver muy particular y muy falaz muy falaz muy la lectura que ni el mismo el mismo en los pies de páginas dice esto no está así en Coiré es increíble ¿no? es increíble pero yo decía pará este tipo te toma de pelotudo porque te está haciendo una argumentación donde Coiré dice posta que está así y en el pie de página te pone bueno esto no está estrictamente así en Coiré yo digo bueno o nos toma de boludos o efectivamente me parece que ya ha dejado caer la idea digámoslo así de la teoría del psicoanálisis ¿sí? y lo que me parece que hace ¿sí? es poetiza si hace poesía lee Coiré ¿no? bien 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 a la a la a la poesía le inspira y a mí me parece entonces digamos un argumento fuerte que me parece que propone ahí de Coiré el teorema 3 de los que él llama teorema de Coiré tiene una manera muy particular de presentar las ideas dice los teoremas de Coiré los teoremas del sujeto digo muy particular porque la forma no tiene nada de teorema son frases que él ¿se entiende? digo el principio de argumentación de un teorema que parte de axiomas y digamos y los articula y produce enunciados o proposiciones que se fundamentan en los axiomas no está pero él debe ser así para mí él cree que el teorema es tesis ¿sí? que se presentan así y él lo plantea así no clara de por qué lo llama el teorema de Coiré el teorema de Coiré hasta el teorema de Stalin mete en un momento no no pero no dice por qué pero me da la impresión de que de nuevo insisto lo que él llama teorema es un modo de la poesía milneriana donde él habla de lo que le pinta lo que le parece de lo que leyó de Coiré y es válido porque en el fondo estamos en la luz cada uno con su versión y bueno se hace lo que se puede porque no todo es terrible es terrible eso porque me parece que ese no todo y cada uno con su verdad está llevando efectivamente al psicoanálisis a un grado de aislamiento alucinante de toda ciencia y lo que es peor lo que es peor es que hay otros saberes cognitiva sistémica que están tomando todos los últimos desarrollos del lenguaje por ejemplo me enteré que hay toda una línea dentro de esto para los que están investigando energía toda una línea dentro de teoría de la enunciación que están trabajando por ejemplo con dinámicas de fuerza o semánticas cognitivas que son ideas maravillosas pero que ninguno de los que se conecta les va a dar bola porque efectivamente digamos la enunciación en principio ya ha caído como argumento porque si estamos más allá del lenguaje qué sentido tiene pensar hasta dónde van las ciencias que están trabajando sobre la enunciación pero vamos a un argumento de uno de los teoremas de Coiré la física matematizada es la página 4041 el teorema 3 de Coiré dice así bueno les leo los teoremas teorema 2 la ciencia moderna es la ciencia galileana cuyo tipo es la física matematizada hasta ahí todo bien al matematizar acá viene el problema al matematizar su objeto la ciencia galileana lo despoja de sus cualidades sensibles este es el argumento que me preocupa insisto son detalles si quieren no es el argumentazo pero como lo mismo de lo que decía de antes de encontrar en sí mismo su físico no lo estoy tirando pero como lo dice como lo dice la física matematizada elimina todas las cualidades de los existentes ese es el teorema 3 me parece que el problema que está ahí es que no entiende lo que es lo abstracto para podríamos decir así esto lo digo yo no lo dice Milner el argumento fuerte de Coiré es que la ciencia se funda en una suerte de salto a la abstracción que se desprende de lo real como posible esto sí lo dice Coiré y funda lo real a partir de lo imposible y que es el gesto galileano donde podríamos decir su fundamento de la realidad ya no se basa en la empiria y en lo que ve si no se basa si quieren en la fórmula de la matematización que él hace del cielo si quieren de los cuerpos celestes y a partir de ahí extrae conclusiones se vea o no se vea eso que yo les propongo que es el salto a la abstracción que es la clave de Coiré me parece que Milner lo interpreta como que hay existentes y que lo que el psicoanálisis haría es le saca todas las cualidades no sé qué quiere decir porque no dice qué quiere decir él con esto pero al menos en cómo lo presenta que el psicoanálisis es como que le saca todas las cualidades y dejaría algo así como el hueso y trabaja sobre el hueso que en el fondo eso va para el otro argumento que es la forclusión del sujeto ¿se entiende? la forclusión del sujeto sería que la ciencia ha despojado al sujeto de un montón de cuestiones que el psicoanálisis vendría a aportarle me parece cuando dice que que no se entiende qué quiere decir que despoja las cualidades de los existentes si en tal caso yo diría así funda otro orden ontológico de lo existente a partir de lo abstracto pero no es que está lo existente y la ciencia podríamos decir así le saca cosas y deja el huesito del existente fíjense ahí de nuevo el existente funciona para Miller muy parecido a hay saber en lo real hay un real que ahí tiene un saber que la ciencia podría ir ahí a tratar de extraer es el mismo argumento bueno a donde va fuertemente me parece Miller en su estrategia discursiva y en su estrategia argumentativa que es como el punto de llegada de él se tiene que sacar de encima la dimensión histórica del psicoanálisis entonces como Coiré es historiador de la ciencia lo que va a ir haciendo es ir dando argumentos para llegar a la conclusión de que digamos hay que hay que de que se puede pensar un psicoanálisis sin historia no al estilo de Alouche lo que hablamos la vez pasada de cómo funciona la historia dentro del análisis sino algo así como como el psicoanálisis no necesita o se puede desprender de la idea de que la ciencia es algo así como las posibilidades históricas de aparición del psicoanálisis entonces llega a exabruptos del estilo de dice Coiré dice así el historicismo es en tanto más acentuado cuanto más en detalle se sigue a Coiré efectivamente me parece que Lacan sigue a Coiré ahí lo dice en la ciencia y la verdad porque efectivamente la tesis fuerte de Lacan es las condiciones históricas de posibilidad del psicoanálisis es la ciencia y la ciencia entendida según Coiré y sigo más en relación a un modo de acceso a lo real a través de lo imposible o sea por vía de lo abstracto que no es despojar las cualidades de los existentes la cita sigue es galileana una ciencia que combina dos rasgos dice Milner que dice Coiré la empiricidad y la matematización ¿sí? según Coiré Milner dice es galileana una ciencia que combina dos rasgos lo dice así página 45 la empiricidad o sea lo empírico y lo matemático ¿sí? ahí ya no 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 digo argumentos cito a Coiré cito a Coiré los orígenes de la ciencia moderna en historia estudios de historia del pensamiento científico página 70 la ciencia moderna dice Coiré desde Copérnico a Galileo y a Newton llevó a cabo su revolución contra el empirismo e estéril de los aristotélicos revolución que se basó en la convicción profunda de que las matemáticas son más que un medio formal de ordenar los hechos y son la clave misma de la comprensión de la naturaleza ¿sí? o sea la tesis contraria la tesis contraria ¿cómo termina la ciencia Martín? la clave misma de de la comprensión de la naturaleza creo igual en ese mismo texto en ese mismo texto creo que hace una mención de que ese salto implica una caída de cierta cuestión de la cualidad en el estudio de los objetos que supongo habrá tomado algo de ese claro claro sí pero pero se olvida y no es menor el tema se olvida de mencionar el salto a la abstracción ¿sí? que no es la descualificación no es una caída ¿sí? de ciertas propiedades de tipo de tipo accesorio recobertoras de ese núcleo real de la realidad para llegar a un hueso sino que hay una una mutación epistemológica ¿sí? que entre otras cosas digo volviendo al tema de la verdad implica efectivamente ahí tienen toda la articulación que hace Lacan respecto al cogito cartesiano ¿sí? de que se funda ¿sí? la existencia a partir del cogitar ¿sí? con la relación digamos al saber y a la verdad si quieren se pierde en el punto donde ya no hay una verdad trascendente que sería la garantía a la que se llega sino lo que hay si quieren es la proposición ¿sí? enunciativa que funda el soy ¿sí? o lo que es ¿sí? ¿me permitís una aclaración? por supuesto hay canales que ya están ya están abiertos y que si uno no pone la salvedad fluyen por sí mismos ponga en la empiricidad de Milner la trampa para nosotros estaría en confundir lo que dice Milner de empiricidad que es absolutamente falso para el pensamiento de Coyle pero para nosotros podrían dar el argumento uno podría decir sí, claro por lo experimental bueno pero el problema es que la ciencia moderna surge con experimentos mentales no empíricos experimentos mentis o sea ahí está el problema porque uno dice no, sí efectivamente matematización y empiricidad sí, como lo enseñaban en el colegio no, no fue eso lo que enseñaban en el colegio el colegio es la condición experimental como dice Einstein si un viajero en un tren con una linterna apuntando hacia adelante compara la llegada del rayo de luz con alguien parado en la estación la luz del que viaja en tren es 300.000 kilómetros por segundo más los 18 kilómetros por hora pero Einstein no se subió a un tren no hace falta subirse a ningún tren no es empírico de hecho no hace falta tren ni linterna ni lamparitas pero me parece que Milner o no lo sabe o es lo que él piensa no importa pero lo deja dicho de tal manera que nosotros podríamos decir sí, claro pero lo que se sostiene en la ciencia es el carácter experimental no el empírico la empiricidad y el experimental en tanto experimentum mentis no la experiencia porque experimental te puede dar no va a ser la experiencia a eso a eso iba las 3-4 citas que vienen van en relación a eso sí sí quería hacer más que nada un agregado una aclaración a esto de la ciencia moderna cuyo saber es de carácter denotativo o descriptivo que es de Lyotard no conozco el argumento de Lyotard pero parece que en algún punto en algún punto se podría conceder esa afirmación siempre y cuando se aclare qué se quiere decir con descripción en un libro de Marcelo Levinas justamente plantea que la ciencia moderna puede llegar a ser entendida como descriptiva en este sentido que ya se despoja de la pretensión aristotélica de una ciencia de las primeras causas o primeros principios es decir a partir de postulados teóricos que no tienen arraigo ninguno en la empiria se pueden extraer consecuencias lo que decía Alfredo de la condición experimental en ese sentido la ciencia explica cómo suceden las cosas pero no explica por qué último un ejemplo el movimiento rectilíneo uniforme no se sabe por qué los cuerpos que están en movimiento en ausencia de cualquier fuerza física tienden a seguir en movimiento a una velocidad constante y en línea recta de hecho no hay ningún ejemplo de eso porque no se conoce en un universo conocido ningún objeto que esté por fuera una fuerza física es un imposible a partir del cual se funda la ciencia pero se puede entender estos tipos como que tiran todas frases que uno peca y dice ah claro pero no no ahí la discusión con lo denotativo ahí la condición digamos la relación con lo denotativo que me parece que es cuestionable para nosotros es que es algo así como descriptivo de una realidad real ¿sí? ¿no? que en tal caso y en tal caso la ciencia si querés es descriptiva ¿sí? en tanto andamiaje teórico y podemos decir así y no última versión no es la última versión mejor dicho es la última versión hasta que venga otra no es la definitiva no se llegó no se recubrió en términos de Brodsky lo real por el saber ¿sí? justamente la forclusión digamos lo que yo le propongo poner al argumento de lo que queda forcluido en la ciencia es el sujeto ¿sí? lo que la cansi dijo es que lo que se forcluye es la verdad ¿sí? o sea que no hay ninguna verdad detrás detrás fondo le queríamos a recubrir con el saber de la ciencia que cae ese ideal si quieren bien aristotélico newtoniano si querés para juntar ahí un par de cosas sí efectivamente denotativo ¿sí? me parece que hay que entenderlo en los términos en los que usan tanto Leotard ¿estás a lo que dijo Leotard de eso? yo escribí cosas que no sabía escribí sobre libros que no leí posta eso está en un reportaje dice es el peor de mis libros dice ese es el peor de mis libros porque a la gente le gusta de Garparo para un estudio sobre el saber y el tipo sanateo y después tuve por lo menos la honestidad de decirlo la verdad que no me di cuenta después de lo que estaba diciendo y dije ¿cuál que verdura? ¿sí? volviendo a esto que efectivamente me parece que es como decía Alfredo ubicado muy bien como el pasito que viene después de la empiricidad que es la experiencia ¿sí? 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 frase de Milner todo existente empírico es increíble esto ¿no? que él habla de existentes empíricos es increíble digo en términos de Coiré porque es absolutamente contacto pero todo existente empírico es tratable mediante alguna técnica ¿sí? y que la matematización constituye el paradigma de toda teoría la ciencia galiniana es una teoría de la técnica ¿sí? y la técnica es una aplicación práctica de la ciencia lo que subrayo ahí es todo existente empírico es tratable ¿sí? le propongo que esa tesis ¿sí? va en contra de todo lo que dice Coiré ¿sí? respecto de podríamos decir la tesis de Coiré es que la teoría realiza ¿sí? el existente no que trata un existente digamos trascendente ¿sí? la ciencia moderna bueno la anterior es de la página 46 están todos más o menos por ahí cualquier cosa me preguntan la ciencia moderna en tanto empírica no es tan solo experimental no es tan solo experimental es instrumental ¿sí? es interesante hay un articulito que está en ese en ese libro de Coiré es una anécdota que se llama estudios de historia del pensamiento científico y que no se le escapó a la campo que lo cita en función y campo de la palabra que es el experimento de Huygens el reloj de Huygens ¿sí? que el problema que tenían para medir la caída de los cuerpos era que faltaba precisión ¿sí? entonces con las tesis ¿sí? galileanas respecto del movimiento Huygens con esa teoría Huygens arma ¿sí? un reloj con una precisión inaudita que verifica los experimentos galileanos de lo Coiré usa esto para decir ¿sí? le llama muchísimo digamos lo que nos quiere decir es el aparato el instrumento vino después de la teoría el instrumento que permitió verificar ¿no? la precisión de la teoría vino por la misma teoría ¿sí? se usó la misma teoría que se quería digamos medir con el aparato que inventó Huygens porque podemos decir así es un muy buen ejemplo donde está primero la teoría podemos decir así y después viene la experiencia ¿sí? porque está la teoría que se intentaba medir con más precisión esa misma teoría arma si quieren el reloj de Huygens que permite la precisión que permite confirmar la ciencia y la teoría pero lo que Coiré nos quiere decir ahí es pero eso ya estaba en la teoría es la misma la misma teoría que verifica el experimento ya estaba en la base del experimento ¿se entiende? bueno llega a decir que el universo de la ciencia moderna es al mismo tiempo y en el mismo movimiento un universo de la precisión y un universo de la técnica ¿sí? todo va me parece todo es el argumento romántico ¿no? se trata de que la ciencia mide ¿sí? y es una técnica y me parece que va el argumento de que el psicoanálisis recuperaría algo ahí que se pierde del sujeto en eso bueno Coiré no es solo historizante lo que a fin de cuentas sería solo sería asunto de estilo es un estilo es un estilo de Coiré de ser interesante entonces miren miren cómo concibe el objeto de la ciencia y digo esto para pensar respecto a cualquiera de las tesis de Lacan sobre todo del seminario 13 que habla del objeto dice porque su objeto el de la ciencia despojado al máximo de la sustancia sensible se asemeja al máximo por sus propiedades de forma al objeto supremo si lo que hay de ciencia en un discurso si lo que escuchen esto si lo que hay de ciencia en un discurso depende de lo eterno lo perfecto y lo necesario que ese discurso capta en su objeto yo no sé cómo le suena esto pero me parece que es una inversión total justamente de las tesis que Lacan presenta respecto del objeto para la ciencia ni eterno eterno objeto eterno se dan cuenta que el argumento es la ciencia digamos el argumento milneriano es la ciencia aspira a la totalidad del objeto el objeto supremo a llegar a la verdad de la verdad cuando podríamos decir así en tal caso eso si quieren es un ideal de ciencia moderna estamos hablando antes de Coiré estamos hablando de los aristotélicos no estamos hablando de Coiré no estamos hablando si quieren de lo que sería la ciencia tal cual le entiende Lacan el objeto supremo la ciencia la verdad es la primera clase del seminario 13 que es el seminario del objeto del psicoanálisis bueno y ya después bueno hacia el final les leo los parrafitos él dice que la episteme es una figura histórica entonces la comprensión dice así pero si la episteme no es más que una figura histórica se entiende que él dice es retórica lo que hay que entender así lo que hay que entender cuando Lacan dice que la relación que hay entre el psicoanálisis y ciencia es un modo retórico es la retórica coiriana me siguen ahí ¿no? entonces la comprensión del psicoanálisis es histórica es radicalmente historicista ahora bien la historia a juicio del mismo Lacan es falaz otra vez otra vez ¿ha de concluirse entonces que el doctrinal de ciencia es lo que Coiré Milner encuentra en Lacan tal como se lo ha desplegado es el mismo falaz hace la pregunta que por ende la hipótesis del sujeto de la ciencia que anuda el psicoanálisis con la ciencia moderna es una apariencia a destruir ¿sí? ahí termina el capítulo te deja la pregunta ¿cómo se llama el próximo capítulo? que el historicismo no es necesario el tipo es honesto va hacia eso el historicismo no es necesario que decir efectivamente que lo que va a atacar es que no hay ninguna relación entre ciencia y psicoanálisis de determinación epistemológica si quieren llamarlo entonces va a ser un salto y va a decir que y esto ya es un salto de él porque ya no se funda no se basa en ningún autor al menos de referencia de Lacan es decir que efectivamente las tesis definitoria del psicoanálisis se desplazan y esto ya es de factura de él ¿sí? se desplazan sobre el estatuto de la matemática ¿sí? y sobre la relación de lo contingente pasajero con lo interno necesario este va a ser el caballito de batalla ¿sí? la teoría de los discursos ahí dice que el viraje es la teoría de los discursos la teoría de los discursos dice Milner es una anti-historia ¿sí? la teoría de los discursos donde habla del saber en la filosofía todo el laburo que se toma Lacan para pensar la extracción del saber eso es una anti-historia no hay nada de historia que dejar caer eso ¿sí? retórica supongo supongo que es un modo retórico ¿sí? sigue es posible leer a Coiré eliminando a sus operadores históricos ¿sí? y bueno y después llega llega esto que es que el psicoanálisis en su fondo es una doctrina del universo infinito y contingente el psicoanálisis en su fondo es una doctrina del universo infinito y contingente ¿de dónde? anda a saber de esta manera dice se esclarece su doctrina de la muerte y de la sexualidad ponele ponele freudiano total freudiano total infinito y contingente te lleva al argumento romántico ¿sí? de que hay algo como es infinito hay algo que escapa y el psicoanálisis vendría a recuperar eso algo que escapa que la ciencia no puede recuperar totalmente y la digamos donde presenta me parece así toda la la teoría del sujeto de Milner dice así es muy interesante porque me parece que efectivamente nos muestra como no pasó Lacan como el polacanismo no pasó Lacan y me parece que encalló en estos argumentos que nadie los discute de hecho me parece que todos estos argumentos son los artículos que estamos leyendo en el diario todos los días que son efectivamente freudianos esta es un poco larga pero es donde habla de la forclusión del sujeto él habla de la emergencia del sujeto si la emergencia del sujeto y él dice la emergencia del sujeto es una tirada de dados ahí emerge el sujeto S1 S2 es una tirada de dados y dice la emergencia del sujeto que no es el tirador de los dados dice el tirador no existe sino los dados mismos que son inciertos y miren como entiende lo imposible miren como para compararlo con imposible que una vez que han vuelto a caer perdón imposible que una vez que han vuelto a caer es imposible que una vez que han vuelto a caer lleven otro número en su cara elegible lo imposible no está en disyunción con la contingencia sino que constituye su núcleo real o sea no puede ser otra cosa no puede exactamente una vez fijada la letra eso es para él la letra el dado que te tocó solo permanece la necesidad e impone el olvido de la contingencia que la autorizó emerge el sujeto te toca lo que te tocó eso es la contingencia esa es la determinación lo imposible no tiene nada que ver con lo real como imposible sino que lo imposible es la real contingencia que te tocó en la tirada de dado que te tocó que obviamente todo esto fíjense que es absolutamente coherente con la idea de una realidad trascendente real la cual el siglo X vendría a explicar obviamente es el trauma freudiano la radicalidad sigue la radicalidad del olvido es lo que llama lo que Lacan llama forclusión la radicalidad del olvido en el sentido de que uno olvida que hubo unos dados tirados en la letra que le tocó y ahí cita a la ciencia y la verdad remite a la ciencia y la verdad no dice dónde como dice Lacan en la ciencia y la verdad no dice dónde y termina así dado que el sujeto es lo que emerge en el paso del instante anterior al instante ulterior de la tirada de dados sutura y forclusión son necesariamente sutura y forclusión del sujeto ensalada Milner ensalada total ahí dice forclusión del sujeto ahí está la cita que no dice dónde está en Lacan es la cita donde dice ese aspecto en el que se sostendría la ciencia que de la verdad como causa no querría saber nada se reconoce aquí la fórmula de la verberfum o forclusión la cual vendría aquí unirse a una serie cerrada a la represión bueno no importa pero eso vemos la forclusión del sujeto fíjense la cita de la que alude Lacan no dice forclusión del sujeto sino en el caso dice forclusión de la verdad que es enteramente coherente con la proposición si quieren coiriana de lo real como imposible en el sentido de que no hay un acceso a una realidad real que se podría recubrir plenamente a partir del saber de la ciencia bueno para terminar antes de empezar la desconstrucción porque me parece que todo camina hacia eso el inconsciente es lo infinito el inconsciente es lo infinito en su sitio se cruzan por ende como conviene lo infinito y lo contingente ahora bien la sexualidad también está parasitada por lo infinito lo está por obra de la pulsión de muerte del goce de la contingencia también de las chicanas del todo el inconsciente es la captura del pensamiento del ser hablante por el universo infinito pero en tanto tal solo puede ser sexual la sexualidad es la captura del cuerpo del ser hablante por el universo infinito pero en tanto tal ella solo puede ser inconsciente el doctrinal el doctrinal de ciencia a su vez no es sino otro nombre de la asexuación como tirada de dados es decir como letra ensalada ensalada pero es así es muy claro a mi me parece que si si el argumento por lo menos si se trata de retórica y no de argumentos eso lo está diciendo todo el mundo se puede decir cualquier cosa se puede decir cualquier cosa y vos vas a una charla te habla un lacaniano y dice cualquier verdura todo el mundo bueno si no se discute nada si no se discute nada pues hacemos poesía aparte lo de los lacanianos lo dicen hacemos poesía después se nos cagan de la risa después se nos cagan cualquier otra disciplina que intenta dialogar con nosotros tú dices o están locos o están sanateando de lo lindo que es lo que dice Leotard que hizo con la condición postmoderna bueno así llegamos ese es el doctrinal de ciencia de Lacan según Milner después de eso lo que viene bueno ahí va un poco a lo que decía Federico Ludueña con el nudo es otra cosa dice Milner tiene que meterse el nudo en algún lado por supuesto sacarlo de la matemática es antinómico a la letra y por ello antinómico al matema o sea ya el nudo para Milner este es el capítulo de la deconstrucción destructor de la letra Lacan no renuncia a ella pero si la letra pero si letra pero si letra debe haber en lo sucesivo ha de buscársela en otra parte los pasos se dirigen a Joyce hacia el poema ahí lo tenés el poema consuela ciertamente no podría algún día suponiendo que el nudo se escabulla proponer un soporte escuchen estos argumentos proponer un soporte más sólido a la literalidad en el retorno incesante a Joyce es como una cápsula que encierra la posibilidad de una letra surgida de la sola lengua ahí está en el éxtasis poético muy distinta de lo que la matemática desde ahora de falleciente proponía Lacan pero sin embargo encargada de funciones exactamente idénticas ahí tiene la maniobra ahí tiene la maniobra pasamos de matema al poema ahí está primero que destruir me parece todos los argumentos en esa ensalada que propone y ahora las últimas que viene con esta lógica lo que se muestra en silencio y ahí está ahí está y ya llegamos al psicoanálisis romántico lo que se muestra en silencio lo que ya no no se argumenta estamos en lo inefable lo que se argumenta en silencio es aquello sin lo cual la transmisión del psicoanálisis no podría realizarse integralmente ahí está hablando el seminario 20 donde Lacan dice exactamente lo contrario que si hay transmisión integral es justamente a partir de la matemática que eso digamos es un modo de transmisión integral en el sentido justamente de un pasaje de lo abstracto de la articulación significante en tanto estructura bueno él dice eso todo lo contrario lo que se muestra en silencio es aquello sin lo cual la transmisión del psicoanálisis no podría realizarse integralmente no queda sino mostrar ahora bien después del seminario 20 Lacan progresivamente no hace más que mostrar quiere decir que el matema ha sido abolido al mismo tiempo fue abolido el galileanismo en psicoanálisis y cita el seminario 20 una cita que está totalmente sacada fuera de contexto y me parece que yo no entiendo qué quiso decir Lacan con eso pero está totalmente tomada a los fines si quieren propedeuticos del amigo Milner dice el truco analítico no será matemático por eso dice por eso mismo el discurso del análisis se distingue del discurso científico la última cita todo está ya hecho pedazos cuando Lacan cerca de 1980 elige callarse el nudo por un lado el poema por otro la cuerda y la letra bueno es interesante ¿cómo? claro se le fundió el hardware sí es increíble totalmente es interesante que la misma la misma un hallazgo de Alurs cita la conferencia en Schale en 1975 donde Lacan dice lo del ateo viable en esa misma conferencia Lacan dice en 1975 cinco años antes de la arteriosi dice no utilizo los nudos porque tengan un carácter no verbal no utilizo los nudos ya Lacan ya estaba advertido de hasta donde venía la interpretación que se estaba haciendo él lo tiene que aclarar no utilizo los nudos Milner no utilizo los nudos porque no tengan un carácter no verbal falta la aclaración bueno hasta acá no sé yo me parece que no es menor el laburo que tenemos porque estos nudos están si hace un comentario sobre sobre ciencia en función de lo que planteaste para abrir todavía más el argumento hay los psicoanalistas hacen la oposición ciencia y psicoanálisis en una forma estándar la ciencia busca un saber todo el psicoanálisis asienta su potencia en el no todo ese es un argumento fuerte y estándar del psicoanálisis es muy delicado la ciencia de la moderna o sea a partir de 1900 para acá y son los autores citados por Lacan Gödel y Heisenberg son es la ciencia que se caracteriza por un saber no todo o sea la ciencia postula que es imposible saberlo todo o sea es falso que la ciencia busca un saber todo y que el psicoanálisis haga hincapié en lo no todo del saber de hecho realmente yo les pregunto ¿ustedes creen que existe un científico antes de 1900 cuando el programa de Hilbert era una cosa pero después de 1900 después de el choque de la relativista con la cuántica la teoría de cuerda con millones de soluciones inclusive infinitas ¿ustedes creen que existe un científico hoy sea lo que sea un científico? estamos como en el tren de Einstein el experimento mental de suponer un científico ¿ustedes creen que existe un científico que crea que están a punto los científicos de saberlo todo? ¿qué estupidez se supone? o sea la ciencia se funda en que es imposible y está demostrado matemáticamente que es imposible que del hija dicen son los teoremas se ponen a lo que yo decía de conjetura de teoremas son los teoremas pero me parece que ese no es el problema eso es solamente que los hiponestas son muy brutos porque no estudiaron lo que Lacan dice de la ciencia ni Heisenberg ese no es el problema me parece que el verdadero problema es más sutil y es que la ciencia francamente busca saber cada vez más ese es el problema y me parece que los psicoanalistas están en contra de saber cada vez más no el problema del saber todo es es un es como los argumentos de Milner son brutos son torpes son incorrectos son insostenibles o sea no hay problema no hay problema con eso pero el problema es cuál es la verdadera oposición no en la enseñanza de Lacan entre los psicoanalistas y los científicos es que los científicos no quiere decir que lo hagan los científicos buscan becas becas para vivir de eso los científicos buscan becas papers papers para conseguir becas claro Freud diría para cogerse mina para Freud todo estamos hablando del científico modelo el me parece que el verdadero problema es que el científico busca saber cada vez más y los psicoanalistas buscan saber cada vez menos creen que se depuran en la posición de analistas cada vez que saben menos que se les pojan de saber y bueno esto seguramente arrastra problemas filosóficos tremendos hinduismo orientalismo Schopenhauer esto arrasa con mundos digo el verdadero sabio es el que más estudia o ese es el tonto engañado por los libros y el verdadero sabio es el que ya como nuestro padre que idiotamente nos dice pibe dejalo el libro yo te lo digo por experiencia o el borracho te va a querer explicar como son las minas bueno el problema me parece que está en esa orientación si hay que saber cada vez más o sea estudiar o si para llegar a ser sabio que sabio no digo científico sabio haya que saber cada vez menos me parece que ahí hay un problema muy serio y para terminar me parece que este problema está en Freud planteado como el origen de muchos de estos problemas porque para Freud hay una cuestión narcisística mal Freud narcisístico es mal narcisístico mal que es la omnipotencia de los pensamientos y me parece que ahí todavía nosotros no hemos logrado resolver esa marca freudiana que los que estudiamos mucho estaríamos padeciendo del narcisismo del falso saber porque el verdadero sabio no requiere todo ese saber el verdadero sabio en un chispazo en una luz atravesada así en una perspectiva intuye como el analista que escuchándote se me ocurrió porque orquídea dejamos acá dos comentarios uno en parte en continuidad con lo que decía Alfredo y retomando algo del tema de discursos ahí la can en el seminario 17 cuando empieza a trabajar el discurso universitario que dice bueno que a esta altura no habría ningún lugar ni siquiera la filosofía que pudiera plantear que habría como posibilidad que alguien lo sepa todo más bien lo que ponía en cuestión era que en el discurso universitario hay un lugar hay una posición que se plantea como todo saber que no es lo mismo me parece que esa es una distinción por otra parte retomando algo de lo que decías de la historia pareciera que uno diría a ver de qué modo trabajan con la idea de historia desde el post-lacanismo y fundamentalmente desde la teoría de discursos y el problema del discurso amo y demás cuando siempre se trabaja con lo actual lo que ahora era la subjetividad actual y pareciera que es un planteo de una posición de todo saber que está en el balcón quietito mirando cómo la historia pasa en todo caso y cómo el psicoanálisis tendrá que venir a remediar poéticamente seguro todos estos problemas que están ligados al malestar que produce la ciencia o sea que la historia es algo de lo que el psicoanálisis quedaría ajeno trabaja con una eternidad con invariantes por ahí en el estilo freudiano también me parecía que digo porque ellos hablan de historia pero no en el sentido de la historia como lo que articularía la ciencia bueno Lacan diagnosticaba el oscurantismo en psicoanálisis me parece que esa a lo que apuntaba Alfredo me parece que es una posición oscurantista casi en un punto más cercana y más casual no sé qué impresión tienen ustedes pero muchas muchas colegas de mi generación se han pasado al yoga se han pasado compañeras de residencia compañeras de residencia que hacen yoga está todo bien con el yoga me encantan las asanas buenísimas no estoy objetando esa posición pero digo me da la impresión de que efectivamente hay algo que en ese sentido si es por la posición mejor yoga no hacer eso en psicoanálisis ¿entiendes? me parece que hay una lógica si se trata de algo de eso lo mejor es el yoga no leer la gang y sí otra otra variante que tiene esta cuestión es el si el psicoanálisis está en relación ¿sí? a si quiere llamarlo un deseo de saber ¿sí? o está en relación a un saber hacer el savoir faire ¿sí? una especie de cinismo hedonista ¿no? sabe cómo procurarse los goces cómo arreglársela con eso y de eso no hay nada que saber de eso no es con otro eso bueno de esto me parece mucho más advertir otras disciplinas que los mismos psicoanalistas en el diálogo con los psicoanalistas bueno con ustedes no se puede discutir porque en el fondo efectivamente si nosotros renunciamos a los argumentos ¿sí? como si es el ideal por la cañano es despojarse los argumentos ¿sí? y que la cosa se muestre entonces no no hay nada que discutir y en el fondo el argumento por la cañano sería y eso es que no hiciste la experiencia no te lo puedo explicar tenés que hacer la experiencia ¿no? que es tremendo las consecuencias que tiene el tema es que esto en general más allá de este ámbito me parece que no se asume así la cosa se asume así cada quien con la suya sabiendo hacer con su goce y bueno el resto por eso para mí digamos una de las consecuencias más tremendas es la me parece es que ya no se piensa en psicoanálisis no se piensa o sea se repiten clichés cada uno de su escuela cada uno de su digamos de su iglesia de su rabinato y como aparte discutir está mal visto ¿no? porque justamente sería algo así como apostarle a las ideas y al pensamiento y eso implicaría en la línea que decía Alfredo como estar ahí colgado de la omnipotencia del pensamiento entonces todos sí sí con descendientes y y bueno está bien parroquia para adentro puede andar pero de afuera me parece que es profundamente imbecilizante y que es un poco lo que lo que se dice de nosotros ¿no? de los botarados que repiten un cliché bueno hay otra figura que podríamos utilizar y es la del escepticismo de pirronismo que me da la impresión que nosotros también podríamos contemplarla dentro del sistema de diferencias pirronia ¿no? si se puede decir sería alguien que que María dudo se maneja la vida cotidiana haciendo lo que todo el mundo hace o sea no hay ningún saber válido y para vivir hago lo que todo el mundo hace o sea no creo en el shopping pero voy al shopping voy al shopping compro voy al fútbol o sea hago lo que todo el mundo hace que es como vivir pirronia o sea no no hay nada que estudiar no hay nada que saber todo lo que se afirme eso es el escepticismo todo lo que se afirme como saber es rechazado y vivo como vive todo el mundo y me parece que es una figura que nosotros podríamos empezar a también a trabajar en nuestras diferencias si esta posición del psicoanálisis a la que llego actualmente no llevaría un escepticismo y en ese caso lo que estaríamos haciendo también se puede llamar epiquismo de época poner todo saber porque uno dice como vive el pirroniano si pone todo saber entre paréntesis como hace para vivir ah no después vivís no sé lo que te conviene cambias el coche conviene cuotas o efectivo no conviene cuota no compran cuota o sea se vive la vida cotidiana pero se ha puesto en tela de juicio todo saber yo creo que esa es una figura que nosotros podríamos empezar a trabajar si el psicoanálisis no está orientado hacia una figura como el el escepticismo a seguir mira ahora bueno vamos si gracias a Gracias.